¿Qué tal mis queridos wampas? Mire nada más lo que vamos a reseñar el día de hoy Puro Battle Droid Pues como te dije vamos a reseñar a este Battle Droid Bueno, a él y a todas sus variantes Estas que han aparecido desde febrero del 2019 Y bueno, básicamente le dieron el número 83 A la primera versión que apareció para Black Series Apareció junto con la Wave Donde venía Mace Windu, Padme Amidala También por ahí tenemos al almirante Holdo Bueno, fue una Wave bastante interesante Debido a que de toda ella Pues creo que Mace Windu en su momento Un poco Padme fueron las únicas vendidas Pero estas piezas fueron las que se quedaron Y pues bueno, vamos a verla más de cerca Trae tres accesorios Uno de ellos es el Blaster La verdad que está bastante bien pintadito Por ambos lados También trae la antenita Esta antena que va pegada a la mochila Y bueno, obviamente tenemos al Battle Droid Si nos acercamos a ver el detalle La pintura creo que les quedó bastante, bastante bien Este evidentemente está pensado en el modelo Lo que vimos en el episodio 1 En la amenaza fantasma Contiene este backpack bastante bonito Solamente entra presión Como puedes darte cuenta Aquí tienen los orificios Realmente no es nada complicado Y también como te comentaba Trae el accesorio de esta antenita Este se coloca de igual forma aquí En la parte derecha Y queda colocado Se ve bastante, bastante genial Esta ranurita Te puedes fijar Donde puedes colocar el arma Y así la puede incluir Otra de las cosas Que tiene muy bien este droide Es que vienen muy, muy bien Ocultas las articulaciones Y como te puedes dar cuenta Una de las características principales Que le conocimos Era pues En teoría lo fácil Que eran almacenados Se pueden doblar casi por completo Ahí está Vamos a ver Que onda con el paradito A ver Que tal La verdad es que Si les va a costar Un poco de trabajo Mantenerlo de pie Porque pues Tiene muy poquito Como muy poquita base Porque tiene como Muy poquito en donde apoyarse Y lo veo medio endeble No sé Si vaya a resistir Traer el blaster Al mismo tiempo Pero bueno Vamos a probarlo Para eso estamos acá Pues no Si cuesta un poco de trabajo Mantenerlos de pie Pero como todas Las Black Series Es cuestión de que Le encuentres Digamos que Su mejor posición Para julio del 2020 Nos entregaban este Junto a la web En donde apareció El conde Do-Hu Por ahí también tuvimos A un caballero Ren Y si no me recuerdo También estuvo por ahí El comandante Blin Bueno A este Le dieron el número 108 Como te digo Apareció en julio del 2020 Estas piezas Estas piezas Salieron en plena pandemia Recuerdan Cuando estábamos En confinamiento Bueno Casi nadie le hizo caso Precisamente por eso Como que no hubo Tanto hype Por esta pieza Sin embargo Creo que vale Vale muy bien la pena Si le podemos dar un vistazo De mucho más cerca De igual manera Tiene tres accesorios Uno de ellos Es el blaster Que a mi parecer Viene aún mejor pintado Que el de su versión anterior También trae la antenita Y bueno También trae el backpack Que de igual forma Se le puede remover Para que pongas La antenita Ok Si nos vamos Al detalle De la pintura Si te das cuenta La pintura Y los detalles De desgaste Pues si es Muy diferente Uno al otro Este Además de tener Un color marrón Así como lo vimos Saliendo de la fábrica De Geonosis Pues Tiene Estos detalles De humito De desgaste Así como Estos en plata Igual que el otro Las articulaciones Pues por tratarse De un droide Las tiene muy bien Ocultas Y también Tiene Esta posibilidad De que Lo puedas hacer Bolita Y ahora La hora de mantenerse De pie Tienes que trabajar Un poquito ahí Las poses Para lograr un balance Si me imagino El problemón De armar un ejército Se imaginan Ponerlos uno A un lado del otro Armar los ejércitos Y Pues no tener No contar con una Figura que tenga Un balance Adecuado Pues puede ser Un problema Se imaginan Ahora esto Multiplicado por un Ejército completo La figura es buena Las figuras son buenas Pero Si La cuestión del balance Pues si Deja bastante Que desear Esta también Aparece En el 2020 Como puedes observar Esta tiene ya El logotipo De Gaming Rates Además que pues La caja Como el resto De la serie Es diferente Un poco opaca Y trae Los colores Que le corresponde A la figura En esta Ocasión Te digo Es el Heavy Battle Droid Esta aparece En el juego De Battlefront Y de los que te acabo De mostrar Aparentemente Es el que tiene Más accesorios Vamos a verlo De cerca Muy bien Como te mencioné Este es el que Trae más accesorios Mira Trae este blaster Trae este otro blaster Trae tres blasters Uno de ellos Bastante Este rifle Bastante cool Bastante coqueto Muy bien pintado Y bueno Vamos a ver La figura primero Esta podría decirse Que se puede Confundir un poco Con la que Apareció Para Geonosis Esta La 108 La que te había mostrado Previamente Nos acercamos un poco Pues te vas a dar cuenta Que si tiene Sus detalles Diferentes Incluso Las marcas de desgaste Son diferentes Nos acercamos un poco más Para que puedas ver Los detalles En negro Del otro Que este Pues no No lo tiene De ahí en fuera Fuera de la pintura Es prácticamente Es prácticamente La misma figura Igual Los mismos detalles Tienes Una mochila Removible Y como te decía Lo que este Le cambia Pues Es un poco El Son los accesorios Pues este En particular Trae tres Aquí tenemos Un blaster Tenemos otro Y tenemos Su típico Blaster Y este Curiosamente A diferencia De los otros Que te enseñé Este Si la pintura Pues bueno Ni se preocuparon Aquí nada más Es el plástico Es el color plástico A diferencia De los otros Que te enseñé Que tenía un poco Más de detalle Y pues para ser justo También le vamos a colocar Su blaster En la mano Y vamos a ver Que tal reacciona Este Que pues No creo que vaya A haber gran sorpresa Yo creo que es Básicamente Lo mismo Que hemos estado pasando Y creo que es el problema Al que nos vamos a terminar Por enfrentar No tienen un buen balance Si cuesta mucho trabajo Ponerlos de pie Tienes que trabajar Un poquito En cuestión Del balance Porque de lo contrario Se cae Bastante fácil Te repito Mi mayor preocupación Es cuando armes A tu ejército De droides Pues Obviamente El gran problema Y el temor De todo Será Esto justamente Ahora se imaginan El efecto Dominó Que causará Todo esto Cuando los tengas Bueno Y para finalizar Este 2021 En abril Del 2021 Este no lo voy a abrir Porque evidentemente Parte del chiste Es que Lo conserves En este empaque Pues con terminado Foil Ya sabes Del 50 aniversario De Lucasfilm Este fue una exclusiva De Best Buy A consideración Yo creo que es Básicamente Un gran repack De este Simplemente No Al menos En los otros Dos que vimos Pues tenías Una pintura Diferente Incluso En los Tanto en el De Geonosis Como el Heavy Battle Droid De Gaming Greats Hay diferencias Si te puedes Dar cuenta Tiene muchos Tiene muchos detalles Del plástico En negro Incluso En el desgaste Es diferente Pues Son diferentes Digo Estos tres Son diferentes Uno del otro Sin embargo En este caso Es Es el mismo Es exactamente El mismo Que es lo que vale La pena De este Pues lógico Tenerlo Dentro De su empaque Que es Para conmemorar El 20 Aniversario Del episodio Uno Y los 50 Años De Lucas ¿Qué tal? Creo que podría Concluir Este Video Diciéndote Básicamente Esto ¿Es una figura Necesaria En una colección? Si Si es una figura Necesaria En cualquier colección Porque estos Personajes Son importantes En la historia Al menos En la historia De las precuelas Entonces Pues si Si es importante Tenerlos en tu colección Ahora ¿Qué versión tener? Pues bueno Ya va a depender de ti ¿Quieres dejarla Dentro de su empaque? Puedes tener esa Del episodio Uno ¿Quieres extraerla Del empaque? No importa mucho ¿Por qué quieres Formar un ejército? Bueno Tienes Tanto La número 83 De Black Series Como la número 108 La que pertenece A Geonosis Y si Este de aquí Vale mucho la pena El de Gaming Rates Además De tener Diferencia En la pintura Tiene más accesorios Claro Tienen que justificar De una u otra manera La exclusividad Y el precio Pero bueno A ti ¿Cuál de los cuatro Te gusta más? ¿Tienes alguno? ¿O quieres conseguir alguno? Por favor Ya sabes Cualquier cosa Que quieras platicarme Hazlo aquí abajo En la caja de comentarios Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y nos vemos Hasta el siguiente Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.